Para ti que quieres aprender una poderosa oración para que tu ser amado no pueda tener relaciones pasionales con otra persona, este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Concéntrate totalmente en tu deseo, piénsalo desde ya como ha alcanzado, e iniciamos al instante esta poderosa oración. Ángelcita Él, te pido para que, dirás el nombre de tu ser amado, se bañe en la esencia de mi amor, y me devuelva el amor en dobles cantidades, que, dirás el nombre de tu ser amado, nunca pueda amar a otra persona, ni estar pasionalmente con alguien que no sea conmigo, que su cuerpo solo me pertenezca a mí y a nadie más que a mí, que, dirás el nombre de tu ser amado, no pueda encontrar diversión ni pasión en otra persona que no sea yo. Que mi cuerpo lo aprecie para siempre, con los poderes de esta oración, ángelcita Él, usa tu poder, y aleja a todas aquellas personas que se encuentren con Él en este momento. Que al momento que quiera tener intimidad, en Él no se genere ningún deseo, y no responda adecuadamente al momento de pasión. Que a su cabeza llegue mi imagen, y comience a desearme, como si yo fuese la última persona de la faz de la tierra. Quiero su corazón prendido a mí eternamente, pues yo a Él lo amo, y lo quiero, y mi deseo se enfoca única y precisamente en Él. Que sea incapaz de estar con alguien más que no sea conmigo, que siempre ande pensando en mí. Que cualquier encuentro pasional que se presente sea perdido, que no pueda responder a ninguna mujer. Que su pasión se acabe y sólo florezca conmigo, para que así Él sienta que sólo yo puedo saciar sus ansias. Que me ame mucho, que venga manso y doblegado, como yo deseo, y prometo siempre corresponder su amor, y no dejar que la llama del amor y la pasión se apague jamás. Te pido, ángelcita Él, que, dirás el nombre, de tu ser amado, sea desanimado, seco y frío, con las demás mujeres. Que no soporte ni siquiera su olor, ni su voz, ni su presencia. Comprobando siempre, que no existe ninguna mujer que pueda compararse a mí. Que cualquier mujer, que esté con Él, lo estrese, y no quede en ganas de arreglar sus problemas, ni siquiera en la cama, porque no siente sinergia con ella. Te lo pido por tus grandes poderes, ángelcita Él, que me cumplas esta petición, y no permitas que mi ser amado se acerque con intenciones pasionales a nadie, y en caso de que logre el acercamiento, que éste no sea capaz de cumplir con su propósito. Realizaré para ti esta oración durante 21 días consecutivos. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscríbete a mi canal y entérate primero de mis más potentes oraciones para la atracción del amor. Por aquí te dejo una grandiosa oración para que tu pareja vuelva contigo. Y aquí te dejo grandes oraciones para la riqueza económica. Nos encontramos pronto.